I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta act contigo una noche loca, ahí vas a tu boca I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta act contigo una noche loca, ahí vas a tu boca I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta act contigo una noche loca, ahí vas a tu boca I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, gotta act contigo una noche loca ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!